No tenía dinero para aprender castellano. Como no sabía castellano, pero ya tenía que vivir, no tenía dinero, entonces me recomendó floricultor, ahí no hace falta castellano. Entonces fui, me tomó, pero en 30 minutos, porque no me gustaba nada de trabajo de invierno, volví a otra vez a Buenos Aires, empecé, menos mal que encontré un trabajo argentino. ¿Para qué me obligue hablar castellano? ¿Para qué me conteste oír? Pero decimos como gerente, es una gerentería grande, y bueno, ahí yo hice mucho papelón.